Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hola! Bueno, pues hoy les tengo un tuto especial porque he estado leyendo sus comentarios y me han estado preguntando acerca de delineados. Entonces hoy voy a comenzar con un tutorial para enseñarles cómo delinear el ojo y hacer un efecto de un ojo más redondo. Entonces es algo relativamente sencillo, pero no se desanimen y practiquenlo y van a ver que sus ojos, si lo sienten que están muy caíditos o que están muy cerraditos, este delineado les va a ayudar a abrirlos y a que se vean más redonditos. Las dejo con el tuto. Entonces comenzamos con nuestra prebase de sombras, súper importante para que nos dure ese delineado todo el día. Aplicas un poco en el párpado, quita esa línea de ahí de exceso. Y especialmente aquí en las esquinas, que es donde más vamos a aplicar el delineador. Entonces tomas tu delineador en gel, en crema o si quieres un delineador que sea tipo marcador, si se te facilita, con ese lo puedes hacer. Y un pincel que también se te facilite para delinear. A mí me gusta así como tipo de labios. Entonces ya que tienes el producto en mano, le quitamos el exceso. Y vamos a comenzar haciendo una diagonal, pero no en la esquina, sino más arriba de donde termina el ojo. Entonces ya que tienes eso, vamos a hacer como un círculo. Esto tiene que estar grueso y hacia adentro nos vamos a ir. Y después ya que tienes eso, vas a rellenar. Y ya después ya nada más vas perfilando. Para que vaya luciendo, para que se vea más perfecto. Y también agregándole color, que se vea bien negro. Y ya después ya nada más vas perfilando. Y listo. Bueno chicas, pues entonces así es como se verían sus ojos. Y pueden ver que se ve totalmente diferente. Yo que tengo el ojo pequeño y caído, esto lo levanta, lo abre y definitivamente hace que mis ojos se vean más redondos. Así que esta es una manera diferente de arreglarte. Tal vez lo puedes usar para todos los días o para esa ocasión especial. Espero que les haya gustado el video. Dele manitas arriba, compártanlo con sus compas y suscríbanse aquí abajo si es que no lo han hecho. Nos estamos viendo. Bye.